Después de que se difundiera una polémica fotografía donde Alejandro Fernández aparece en una situación bochornosa durante una fiesta, ahora apareció el primer vídeo de la alocada noche del potrillo en Las Vegas. Como se recordará en la foto el cantante aparecía sin camisa y pasado de copas, durante la despedida de soltero del empresario Alejandro Valladares. Ahora en el vídeo se puede ver al cantante con una playera negra y tratando de bailar al ritmo de la famosa canción Leonon, así como también ignorando a unos jóvenes que se le acercaron para pedirle una fotografía. En el clip de apenas unos segundos también se puede observar como uno de sus elementos de seguridad le impide a los fans que sigan molestando a Alejandro. El vídeo fue subido a la red por Roberto Longoria, quien dijo haber estado presente y escribió. Es la prueba real que arroba al exoficial fue acosado cuando él solo se divertía. Yo lo vi. Yo estuve ahí me pone incómodo. Sik. El cantante mexicano se expresó también hace unos días ante el escándalo. Son cosas que pasan y son aprendizajes. Estaba en Las Vegas, estaba en una fiesta, estaba en una despedida de solteros, pues no íbamos a estar tomando malteadas, explicó. El hijo de Vicente Fernández agregó que yo no tengo que darle explicaciones a nadie, y mis papás, mi familia, mis hijos, todo mundo sabe cómo soy y quién soy, ¿qué piensan ustedes acerca de esta información? Abajo pueden dejar sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale me gusta para más vídeos. También puedes suscribirte a mi canal, y no olvides dejar tu comentario. TV Espectáculos MX. Hasta luego.